El político del Partido Nacional, Voluntad Ciudadana, PNBC, anunció la proclamación el domingo de su candidato, Ramfis Domínguez Trujillo. El PNBC dijo que Domínguez Trujillo será ratificado como candidato presidencial de dicha organización política en la Asamblea de Delegados. Explican que se firmó un pacto para la presentación de candidaturas para las elecciones de febrero y mayo del 2020, que se extiende en caso de una segunda vuelta. La dirigencia del PNBC, encabezada por Juan Cohen Sander, dijo haber recibido con entusiasmo que Ramfis sea su candidato presidencial.